Hola, muy buenos días. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Práctica Test. Hola Marco, hola Luis Castillo, hola Laura, Sarita, hola Sol, muy buenos días, buenos días, Samsung, Samsung Judith, ¿cierto? Buenos días, Mag, Mag, Arena, Mag, Arena, buenos días. Muy buenos días, hola Catalina, ¿cómo estás? Buenos días, también Fernando, hola, ¿cómo estás Fernando? Bienvenidos a Práctica Test. Todos los que se van conectando, espero que estén muy bien. Iniciamos el tema del día de hoy, estimados alumnos. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Bueno, lo vemos en pantalla, el individuo en el tránsito, un nuevo tema del libro del nuevo conductor. Hola Francisca, muy buenos días. Ya, muy bien, ¿cómo estuvo la primera clase en las diez de la mañana? ¿Qué estuvo en la clase en las diez de la mañana? Ahí me comentan, porque yo el día de hoy no pude estar con ustedes, pero estuvo mi coleguita. Muy bien, don Luis. Muy bien, excelente. Espero ahí que hayan dado todo bien. Muy buena, pero llegué tarde, dice Sarita. Bien, dicen, llegué al final, dice Sol. Buenos días, profe, buenos días, Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Hola, Elizabeth. Ya, excelente, qué bueno. Muy buena clase, bien. Y usted, profe, yo acá, bastante bien, Sergio, bastante bien. Yo tuve que tomar unos exámenes en la mañana, por eso no estuve con ustedes, pero ya estoy aquí nuevamente en la clase de las once, pero hasta aquí todo bien. Vamos a esperar los resultados y cómo salen. Hay que irse a hacer la revisión técnica de vez en cuando, como dice la revisión técnica a nosotros los humanos. Muy bien, Marco. Ya, estimados, démosle al tema del día de hoy. Entonces, hoy día jueves, ¿ya? ¿Cierto? Jueves, ¿cuánto estamos hoy día? Estamos a jueves nueve, jueves nueve de mayo, mañana el día de la madre, ¿ya? Jueves nueve de mayo, en vivo y en directo con ustedes. Ya estamos en edad, dice Luis Castillo, de la revisión técnica, claro, ya estamos en el con el kilometraje cumplido, o pasado incluso. Ya, veamos este tema del individuo en el tránsito, en el tránsito, ¿de qué nos de qué nos trata? Fernando dice que somos tres. A los cuarenta hay que hacerlo, dice Marco. Muy bien, Marco. Ya. ¿De qué trata este tema? Bueno, este tema habla de nosotros como individuo, las personas, ¿cierto? ¿Cómo están nuestras capacidades? Habla principalmente de nuestras capacidades para enfrentar el tránsito. Eso es en el fondo. Nuestras capacidades que pueden estar alteradas justamente por enfermedades, hablando de enfermedades, hablando de la revisión de los cuarenta y eso, de los cuarenta y tanto, los cincuenta, ¿cierto? Ya, hablando de las capacidades, ¿cierto? del ser humano, tanto de enfermedades, por sustancias que hayan consumido, por situaciones pasajeras que estén viviendo, como estrés, como tal vez depresión, etcétera, ya por la situación que estén viviendo quizás de cansancio, por quizás un carreto el fin de semana, ¿cierto? Entonces habla de las capacidades en general del individuo para poder conducir un vehículo, ¿ok? Y esto comienza así. Comienza con una pregunta justamente. Arriba ustedes pueden leer y la pregunta dice, ¿están las personas capacitadas para responder a las exigencias del tránsito? Eso dice la pregunta. Si nosotros estamos capacitados para responder a las exigencias del tránsito. ¿Por qué se hace esta pregunta? Porque conducir un vehículo tiene exigencias, por supuesto. Son altas las exigencias, sí, no es que lo quiera asustar, no. Usted está en este proceso, por eso hay que prepararse, hay que estudiar. Uno de pronto ve y tanta gente conduce, ¿cierto? Todo el mundo conduce, ¿cómo yo no voy a poder conducir? Yo creo que muchos de ustedes han preguntado eso. Pero para todos es un proceso, fíjense. Son muy pocas las personas, son muy, pero muy poquitas, se los digo también como instructor, que prácticamente tienen condiciones innatas. Yo de todo el tiempo que hice clases, venían alumnos más aventajados que otros, sí, un poco más, un poco menos, pero de todo el tiempo, dieciocho años haciendo clases prácticas. Recuerdo a uno solo, a uno solo, que incluso ya después no hicimos hasta amigo, porque tenía condiciones innatas, y él me juró que nunca había conducido antes. Dijo que su hermano trató de enseñarles, pero no tuvo paciencia. Y lo que él sabía, lo aprendió leyendo una hojita que yo les daba a los alumnos, que era como una guía básica de cómo arrancar el vehículo, cómo acomodarse, cómo moverlo, para que la primera, la segunda, etcétera. Una guía que yo les daba. Y claro, entonces, yo antes que le diga las cosas, ya me está, y ahora hay que hacer esto, ¿verdad? Me decía, sí, por supuesto. La salida, pero impecable, la frenada, impecable, el viraje, el cálculo, todo, me dejó asombrado, una sola persona con condiciones innatas. Todo el resto tenemos que pasar un proceso de aprendizaje, de nervios, muchas veces nervios también, ¿eh? Los nervios nos juegan mal a pasar la atención, dominar eso, controlar eso. Hay algunos que les sale bien una maniobra, otros otras, otros que son pesados de pie, otros que son, se vengan mucho al volante, otros que tienen problemas visuales, ¿cierto? Para poder observar todo el espectro de la vía. Ya, otros que son un poquito lentos, otros que son un poco aceleraditos, ya acelerados, podemos decir impulsivos. Todo eso va jugando en contra del aprendizaje, pero son cosas que tenemos que ir superando en un proceso, tanto en la práctica, como también en la teoría, lo que vamos aprendiendo de normas, de prevención, el tema que vamos a hablar ahora, por ejemplo, todo esto es un proceso. Entonces, ustedes no crean que todos aquellos que andan manejando, ¿cierto? Hoy día que uno ve todos estos vehículos en la vía, ellos, ¿cierto? Nacieron y pasan, eran conductores y manejaban solitos. No, no fue así. Todos pasaban este proceso, salvo, salvo algunas personas que traían las condiciones innatas, pero esos son muy poquitos, muy poquitas. Así como que alguien tiene condiciones innatas para la música y de pronto empieza a tocar un instrumento que nunca lo había tocado antes, lo toca de maravilla. Eso se da, pero muy pocas veces, pero existe, pero muy pocas, ¿ya? Entonces eso. Conducir requiere exigencias, ¿cierto? Requiere exigencias y requiere un proceso de preparación, ¿ya? En todo ámbito. Incluso cuando ya somos conductores formados, ya tenemos licencia, tenemos experiencia y todo lo demás, también tenemos que ser capaces de ver nuestras capacidades. ¿Cómo estamos? ¿En qué condiciones nos encontramos? ¿Cuáles son nuestras condiciones para conducir ese día? ¿Ok? Ya. Entonces, después de la primera pregunta, sale la respuesta más abajo que dice que claro que sí, que nosotros estamos preparados para, que estamos capacitados, que podemos responder a las exigencias del tránsito, pero se debe tener en cuenta que la conducción de un vehículo implica grandes exigencias, que es lo que yo estaba hablando. Primero que nada, la conducción segura requiere equilibrio emocional. ¿Qué cosa sería el equilibrio emocional en la conducción? Darnos cuenta del peligro, ¿cierto? Tener sentido común, aplicar los valores también, que hablábamos ayer, por ejemplo. ¿Ok? Eso es el equilibrio emocional, ser equilibrados emocionalmente. O sea, una persona con problemas mentales, qué sé yo, no podría conducir, ¿cierto? Un vehículo, ya con problemas emocionales muy desbordados, ya el médico ya lo tendría, ¿cierto? Ahí bastante limitado en varias acciones de la vida, lamentablemente. Entonces, es importante el equilibrio emocional, ¿por qué? Porque andamos al mando de una máquina, de una máquina que, que si se sale de control, que está fuera de control, puede generar mucho daño. Por supuesto, un vehículo, por chico que sea, tiene mucha potencia, ¿ya? En descontrol, en exceso de velocidad, puede generar grandes daños. Entonces, por eso, el conductor es responsable de esa máquina y debe ser equilibrado emocionalmente, usar el sentido común, usar la razón y la prudencia, como dice por ahí el contexto de la velocidad, usar la razón y la prudencia para poder conducir su vehículo con seguridad. Evitar las conductas de riesgo. Ser consciente de su... Esto, lo último es importante, ¿ah? De esto vamos a empezar a hablar enseguida. Ser consciente de sus capacidades y cuando éstas pueden estar alteradas. Eso significa que nosotros, todos ustedes, ya todos somos mayores de dieciocho años o también pueden haber personas con diecisiete, pero sabemos que los con diecisiete años que obtienen licencia no pueden andar solos. Ahí anda un adulto responsable que anda a cargo. Ya cumpliendo los dieciocho años, todos somos conscientes de nuestras capacidades y tenemos que saber cuándo éstas pueden estar alteradas. Tenemos que darnos cuenta que hoy día no estoy en condiciones de conducir. Por ejemplo, porque me siento enfermo, porque no soy capaz de mover un auto, porque apenas me puedo mover yo, por dar un ejemplo. Apenas me puedo mover, qué sé yo, porque estoy con una gripe, un frío, una alergia, alguna patología pasajera, qué sé yo, y no estoy en condiciones. Y hay que saber reconocer eso y decir, hoy día yo no conduzco, no voy a manejar. O cuando estemos tomando algunos medicamentos. Muy importante siempre preguntarle al doctor, ¿cierto? Si ese medicamento nos va a generar alteraciones en nuestras capacidades para conducir. Siempre nos tiene que preguntar al doctor, cuando nos somete un tratamiento, si vamos a poder conducir bajo esos medicamentos. ¿Ya? También si el conduce, la persona va a compartir, va a alguna fiesta, va a algún lugar de esparcimiento y va a beber alcohol, no puede conducir. Tiene que ser consciente de eso y decir, no, me transporto en un Uber, en un taxi, con un amigo, pero yo no conduzco porque acabo de beber o voy a beber o lo voy a pasar bien. ¿Ya? Cualquier consumo, cierto, ilícito también con las drogas. Si usted consume drogas, no puede conducir, así de simple. ¿Ok? Ya, esas son como las principales condiciones deficientes. Podemos agregar otras más ahí. Bueno, la fatiga y el cansancio o la enfermedad que tenemos acá en el primer ícono. Supongamos que esa es fatiga y cansancio. También podemos hablar de enfermedades permanentes o pasajeras que puede estar sufriendo una persona. Entonces hay que ser muy consciente de aquello. Porque muchas veces es difícil que otro se dé cuenta, por ejemplo, que no hemos dormido. Hay personas que no se les nota. Hay personas que no se les nota que no han dormido nada, que carretearon toda la noche. Entonces la misma persona la responsable de sí mismo. Decir, no, sabes que lo dormí toda la noche. Hoy día yo no voy a conducir. O no voy a hacer ese viaje que tenía planificado si no estoy en condiciones. ¿Ya? Eso es muy importante entonces. Ser conscientes, como dice ahí, de sus capacidades y cuando éstas pueden estar alteradas por cualquiera situación. Esto también se conoce como condiciones deficientes. El conductor se encontraba en condiciones deficientes. ¿Qué pueden ser condiciones deficientes? Lo que acabo de decir. El consumo de alcohol o drogas. El consumo de algunos medicamentos que nos dejen en condiciones alteradas. Padecer algún tipo de enfermedad pasajera o permanente. La fatiga, el cansancio, el estrés también. ¿Ya? La ¿Cómo se llama? La depresión también. Una persona que esté pasando por un cuadro depresivo, por alguna pena muy grande, ¿cierto? También porque está fuera de foco. Su atención no va a estar en la conducción. Sus pensamientos van a estar sumergidos quizás en la pena, en el problema, en la congoja que tenga esa persona. ¿Ok? Ya. Eso entonces para empezar y entender qué son las capacidades alteradas y cuando y de lo que debemos ser conscientes. Ok. Sigamos. Voy a leer lo que dice acá. Y lo vamos a ir comentando. Este es un tema que igual similar al de ayer. Más que normas y reglas. Después vamos a ver normas porque nos vamos a meter el tema del alcohol también hoy día acá. ¿Ya? Pero en general más que normas y reglas es un llamado a la conciencia de las personas. ¿Ok? Ya. Dice aquí ¿Por qué ocurren los siniestros? Hay diversos factores. Hay diversos factores. Pero ustedes saben que la gran mayoría de siniestros ocurren por el error humano. Eso lo vimos en el primer tema del día lunes. ¿Cierto? La gran mayoría ocurren por la irresponsabilidad humana. Entonces más abajo dice comúnmente al conducir las personas olvidan las limitaciones y capacidades humanas. Claro. Se olvidan de de que muchas veces para conducir hay exigencias. Y dicen no si yo puedo conducir igual. Yo con trago manejo mejor. O si están con drogas también en el cuerpo creen que sus capacidades están mucho mejor. O si están cansados o no han dormido creen que pueden conducir igual. Ya. O sobrepasar los límites de velocidad. A ver, un pequeño paréntesis. Los límites de velocidad que nos pone la ley de tránsito son bastante similares en casi todo el mundo. En Chile tenemos 50 zonas urbanas, límite máximo, 100 zonas rurales, 120 autopistas. Son bastante similares en casi todo el mundo. Pueden haber diferencias de 10 kilómetros en un país y en otro. Pero son bastante similares. ¿Por qué? Porque esto está en base a un estudio que usted como ser humano a los 100 kilómetros por hora o 120 kilómetros por hora en una carretera donde va simplemente su vista más preocupada lo que pasa adelante. No tiene tanto tráfico lateral. Entonces a esa velocidad usted todavía puede reaccionar cuando ve algo a cierta distancia. A esa velocidad todavía puede percibir cosas. Ya lo mismo en la zona urbana. En la zona urbana donde hay tanto tráfico y todo lo demás. Ya 50. ¿Por qué? Porque a esa velocidad la persona, el conductor, tiene capacidad de alcanzar, advertir, a prevenir, salvo que vaya pegado en el celular, obviamente, o que vaya distraído de otra situación. Si va atento al tránsito, tiene posibilidades de ir advirtiendo todo. Ya ir reaccionando a todo, a esa velocidad. Pero ya pasándose esa velocidad que está establecida, los seres humanos tenemos límites, ¿ya? Y nos pasamos de esos límites, obviamente. Entonces eso es en base a los estudios. No es que diga a alguien se le ocurrió, ya mira, la velocidad va a ser 50 en la ciudad y esa va a ser, no. Eso va en base a estudios de la capacidad humana. Nosotros no tenemos, por ejemplo, la capacidad de un guepardo. Ya creo que son los animales como más rápido, los los chitas o los guepardos, que se llama, ¿cierto? Del África, que pueden desarrollar una tremenda velocidad para cazar su presa. Ellos a esa velocidad tienen hasta un timón, tienen hasta un forma de enfocar la vista sobre la presa y todo lo demás. Tienen un timón en la cola, digo, para no perder el equilibrio y todo eso. Claro, los seres humanos no, tenemos límites, ya, en la noche igual, en la noche no podemos ver bien como un búho, por ejemplo. No tenemos esa capacidad. Pero sí podemos desplazar en un vehículo con prudencia, usando bien las luces y todo aquello. Entonces, estas, estos límites son los que no hay que olvidar que nuestras capacidades, nuestras capacidades tienen límites, ¿ya? Aunque pueda suener exagerado como dice ahí. Por esta razón, dice, es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conducto. Por ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales, claro, que estamos hablando en este momento. Ya, después más abajo nos dice que las estadísticas señalan que los conductores principiantes tienen diez veces más sin hechos que los experimentados. Ya, cuidado, esto se refiere, cuando hablamos de conductores principiantes, encerramos conductores desde que están aprendiendo hasta que ya tienen experiencia, tienen su licencia, pero aún tienen poco tiempo al volante. Por ejemplo, un conductor que sacó su licencia, no sé, el año pasado, supongamos que sacó su licencia en noviembre, en diciembre, todavía es un conductor principiante. Ya, si conduce poco, peor todavía. Ya, más o menos un conductor que ya pase el año conduciendo más o menos de forma frecuente, podríamos decir que ya tienen cierta experiencia. Pero antes de eso, aunque tenga licencia, es un conductor principiante. Ustedes cuando saquen su licencia van a ser conductores principiantes todavía, van a pasar meses, un año quizás, cuando recién van a empezar a creer cierta experiencia. Ya, y lo peor de todo viene cuando una persona, un conductor, aprende bien, ¿cierto? O aprende, ¿cierto? Desarrolla cierta habilidad y cuando ya empieza a perderle el miedo como a la conducción, los nervios, no siempre, pero suele pasar a veces que cae en el exceso de confianza, siendo a un principiante. Y ahí es cuando viven los accidentes más fuertes, no los quiero asustar, pero es así. Es raro que una persona que recién sacó su licencia, recién está aprendiendo, tenga un accidente como grande de proporciones, es como un poquito raro, pero generalmente los accidentes grandes de proporciones los provocan aquellas personas que ya tienen un tiempo manejando, que ya perdieron el miedo, que desarrollaron cierta habilidad, pero todavía les falta experiencia. Y lamentablemente ellos son los que caen en el exceso de confianza. A eso se refiere, con con conductores principiantes que tiene diez veces, diez veces más siniestros que los experimentados. Se refiere, repito, a aquellos conductores que aún tienen poca experiencia, pero ya desarrollaron cierta confianza o cierto exceso de confianza. Ahí está el problema. Más abajo uno dice que al menos una vez en su vida las personas se involucran en algún siniestro con víctimas. Ahí falta un espacio, una separación donde dice algún. Pero se entiende que este es un estudio también que, bueno, no todas las personas, pero la gran mayoría dice que al menos una vez en su vida se verán involucrados en algún siniestro donde hayan víctimas. No dice que sean culpables, no. Pueden ir como pasajeros, pueden ir conduciendo un vehículo, pueden que no tengan la culpa de nada, pero están involucrados dentro del accidente, sí. Ya, al menos una vez en la vida, según estos estudios. Bueno, hay que tener cuidado, que ojalá no seamos los protagonistas de eso, de aquello. ¿Qué hacer en caso de siniestro vial? A ver, este, esta es una norma, esto sí es un procedimiento que todo conductor debe saber, ¿ya? Esto igual lo vamos a ver en otro tema más adelante, pero desde ya adelantémoslo. Hay una, hay un procedimiento que está por ley, si usted no hace esto, de hecho, puede ser sancionado, multado, ya puede tener hasta suspensión de licencia, hasta inhabilidad para conducir. En todo siniestro, donde usted participe, aunque usted no tenga la culpa, pero usted está dentro de la situación donde usted participó, usted tiene tres obligaciones para cumplir. Primero, detener la marcha. Tiene que parar el vehículo, ¿ya? No puede irse del lugar, porque si no, se entiende como que se dio la fuga. Entonces usted se detiene en el lugar, detener la marcha. Un lugar seguro, obviamente, pero usted se detiene. Si hay víctimas, presta la ayuda que fuese necesaria a esas víctimas, ¿ya? Presta la ayuda que fuese, que fuese posible, que fuese posible dentro de su capacidad. Si usted no es un experto en atención médica, tampoco va, puede hacer mucho, pero algo puede ayudar, ¿ya? Como apagar los motores de los vehículos, darle tranquilidad a las personas, acompañarlas, esperar a que llegue, cierto, la, la ayuda profesional, los servicios de emergencia, etcétera, ¿ya? Y tercero, dar aviso a la autoridad. Esa obligación tenemos cuando participamos en cualquier tipo de accidente, como conductor. Tengamos o no tengamos la culpa del accidente, del siniestro, tenemos esas tres obligaciones que cumplir. No cumplir con esos pasos puede ser sancionado, ¿ya? Dar aviso a la autoridad significa llamar a carabineros, tan simple como eso. Uno, tres, tres de carabineros, ¿ya? El uno, tres, uno, ambulancia, el uno, tres, dos, bomberos, el uno, tres, tres, carabineros, ¿ok? No se olviden entonces de esos tres pasitos, porque están por ley, como ya dije. Ya. Ahora, recién yo le había comentado acerca de las condiciones deficientes de los conductores, ¿cierto? El consumo de alcohol principalmente, drogas, ya, las enfermedades, la fatiga, el sueño, el cansancio, ¿ya? Y justamente nos vamos a meter, pero es la más importante de todo, donde hay bastante que hablar, que es el consumo de alcohol y la conducción. Consumo de alcohol y la conducción. Obviamente las capacidades están totalmente deterioradas, una persona que consumía alcohol no debería conducir un vehículo, ¿ok? El efecto en el cerebro es bastante notorio. Ya, a raíz de esto entonces se han ido creando varias leyes. Una de las principales que vino a modificar todo, todo el, este flagelo del consumo de alcohol fue el año dos mil doce y se llamó ley tolerancia cero, fue una de las principales leyes. La ley tolerancia cero, ¿qué vino a hacer? Estas son preguntas de examen por si acaso. Vino a aumentar las sanciones, fue lo primero. Aumentó las sanciones, de ahí vamos a ver cómo las aumentó, ¿ya? Aumentó las sanciones por conducción bajo los efectos del alcohol. Bajo los efectos o bajo la influencia no es lo mismo que estado de ebriedad, ¿ya? ¿Qué más? Disminuyó los gramos de alcohol, los grados de alcohol, o sería gramos, perdón, acá ya se gramos, ¿ah? Se equivocó. Disminuyendo los gramos de alcohol permitido en la sangre para conducir un vehículo. Antes la ley era bien permisiva. Había que estar en 1,5 para recién estar en estado de ebriedad, 1,5, imagínense. En 1,0 se estaba bajo la influencia en alcohol, en 1,5 se estaba en estado de ebriedad. Era muy permisiva. Hoy día 0,8, pero eso ya lo vemos, ¿ya? Elevó las sanciones generando la sanción de la suspensión de licencia que antes no existía, ¿ya? Y estableció dos estados etílicos. Esto es bien importante entenderlo en detalle, ¿ya? Estableció dos estados etílicos que se llamaron bajo la influencia del alcohol y el estado de ebriedad, que lo vamos a ver ahora. Ya. Entonces, la ley tolerancia cero vino a establecer dos estados etílicos. Uno llamado bajo la influencia del alcohol, que es una proporción menor de alcohol en la sangre, pero igual es sancionada. Bajo la influencia del alcohol, se entiende que una persona se encuentra con una dosificación, acá lo podemos ver, de 0,31 hasta 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre. Eso es. 0,31 a 0,79, no se olviden, eso es bajo la influencia del alcohol. No se olviden de otra cosa importante igual, que el alcohol en la sangre se mide en gramos, ¿ya? Ok. ¿Cómo se sanciona esto hoy en día debido a la ley tolerancia cero? Se sanciona de la siguiente manera. Si una persona ha sorprendido bajo la influencia del alcohol, es primera vez que ha sorprendido y no ha cometido ninguna consecuencia, ni daño, ni lesión a nadie, va a tener tres meses de suspensión de licencia. También hay sanción monetaria, también hay multa, pero la multa o la sanción, ¿cierto? Esa es variable, va a depender de lo que estime el juez o la defensa que tenga. Lo que es fijo son los tres meses de suspensión de licencia, eso no varía, ¿ya? Esa es como la sanción mínima que existe por el consumo de alcohol. Ahora, si la persona bajo la influencia del alcohol causó lesiones gravísimas o causó la muerte de la persona, aunque sea primera vez, aparte de tener sanción multa, ¿ya? Va a tener suspensión de licencia que puede ir desde los tres a los cinco años que no puede conducir un vehículo. Ojo que la suspensión de licencia no es lo mismo que la cancelación de licencia y que la inhabilidad para conducir. Ya voy a hablar de eso. Entonces existe la suspensión de licencia, que es por un tiempo determinado, ¿ya? Existe la cancelación de licencia, que le cancelan la licencia, esa dura mucho tiempo, ya lo voy a explicar, y viene la inhabilidad de bordida que no puede conducir nunca más, ¿ok? En el caso que la persona, vuelvo a repetir, hubiera ido bajo la influencia del alcohol y hubiera causado algún tipo de consecuencia a las demás personas como lesiones graves, gravísimas a la muerte, aparte de las multas, va a tener de tres a cinco años de suspensión de licencia. También hay pena de cárcel acá, pero no aparece cárcel porque no es cárcel efectiva. No hay cárcel efectiva. ¿Cuál es la diferencia con la cárcel efectiva? La cárcel efectiva implica que la persona debe cumplir en un recinto penitenciario de manera efectiva, ¿ya? Acá en este caso hay pena de cárcel y con un buen abogado la persona lo puede cumplir con arresto domiciliario, con firma mensual, con ese tipo de garantía. Va a depender de las gravantes y las atenuantes que tengan y de la defensa que tengan. Pero no está establecida la cárcel efectiva bajo la influencia del alcohol. Ahora vamos al segundo estado etílico, estado de ebriedad. El estado de ebriedad considera que la persona va conduciendo un vehículo. Espérenme un ratito que la ventana de ya me está tapando acá. Espérenme un poquito que se me volvió loca la ventana de ya. Ahí sí. Ya, el estado de ebriedad entonces considera que la persona va conduciendo un vehículo con una dosificación en su sangre de 0,8 hacia arriba, 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, ¿ya? Ahora se me perdió el mouse. Ah, ya acá está. Ya, acá lo acabo de encerrar, 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, ¿cierto? De ahí hacia arriba ese estado de ebriedad, ¿ok? Si es primera vez que la persona es sorprendida en estado de ebriedad conduciendo un vehículo y no ha causado ninguna consecuencia, nada, ni daños, ni lesiones, ni nada, ¿ya? Siendo primera vez, la persona, ahí está, siendo primera vez, la persona solamente va a tener dos años de suspensión de licencia, dos años. No ha causado ninguna consecuencia, fue sorprendido solamente, ¿ya? También va a tener una multa, ¿cierto? Pero el valor de esa multa, eso es variable, dependiendo a la defensa y la apelación que haga y todo eso. Pero los años de suspensión de licencia, eso es inapelable, eso es fijo, ¿ok? Si es segunda vez que he sorprendido en estado de ebriedad, ojo, no ha cometido ningún daño, ninguna lesión, pero ya van dos veces, o sea, hay reincidente, ¿ok? La suspensión de licencia sube a cinco años, a cinco años. También hay multa, pero la multa, como digo, es variable, depende la circunstancia. Y ahora si es tercera vez, ya dijimos segunda vez, si es tercera vez, que es sorprendido en estado de ebriedad, nunca tiene un accidente en su vida, jamás, no atropellaba a nadie, nada, nada, pero ya van tres veces que lo sorprenden en estado de ebriedad. Tercera vez, ahí se le cancela la licencia. ¿Qué es la cancelación de licencia? Vamos a la diferencia ahora, porque estaba la suspensión de licencia que ya hablamos, que le suspenden la licencia por un tiempo determinado, ¿cierto? ¿Ya? Ahora le cancela la licencia. Le cancela la licencia significa que ya no puede volver a conducir, no puede volver a conducir, pero esta medida es apelable, se puede apelar, ¿ya? Para que le revoquen, ¿cierto? Este tipo de sanción. ¿Cuándo? Se puede apelar solamente una vez que ya han pasado doce, doce años. Si la persona durante doce años ha tenido una conducta intachable, ¿ya? El juez podría considerar volverle a atorgar licencia, pero tienen que pasar doce años, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue tres veces sorprendido en estado de ebriedad y le cancelaron la licencia. ¿Ok? Ya, esa es la cancelación de licencia. La cancelación, entonces, puede ser apelable, pero una vez transcurrió doce años. Ahora vamos al estado de ebriedad causando lesiones, causando consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Lesiones graves, acá falta la palabra grave, ¿ah? Graves, gravísimas o la muerte. Grave, gravísimo o la muerte. Aunque sea primera vez, pero siendo que en estado de ebriedad causó esas consecuencias, queda inhabilitado de por vida automáticamente. Inhabilitado de por vida significa que no puede volver a conducir nunca más un vehículo, nunca más, ¿ya? Ya no puede volver a sacar licencia de por vida. Esa es como la principal sanción. Hay multas monetarias, ¿cierto? Sanciones monetarias también, pero eso es una pelable. Y lo otro, acá también se aplica a cárcel efectiva. Esto es una de las principales novedades de la ley Emilia. Ojo, esto lo voy a repetir. Una de las principales novedades de la ley Emilia, porque la ley Emilia sanciona esto, es que el conductor que en estado de ebriedad haya causado lesiones desde graves, gravísimo a la muerte, ¿qué va a tener? Según, ¿qué sanción va a tener? Según la ley Emilia, inhabilidad de por vida para conducir y cárcel efectiva. Recordemos que efectiva significa que debe cumplirse en un recinto benitenciario, o sea, tras las redes encerrados. ¿Mínimo cuánto? Mínimo un año tras las redes. Puede llegar hasta los cinco o diez años, dependiendo la gravedad, los agravantes que tengan. Pero como mínimo, como base, parte de un año. Eso sí no se lo quita ningún abogado. ¿Ya? Un año como mínimo de cárcel efectiva. Aparte la inhabilidad de por vida y aparte las sanciones monetarias. Eso es por provocar desde las lesiones graves hasta la muerte de otra persona, conduciendo en estado de ebriedad. Voy a leer que me preguntan acá si mi licencia suspendía por meses o por año. Me harán un papel y con ese papel puedo conducir, mostrarlo en caso que fiscalice. No, estimado Jorge. Si su licencia es suspendida, es suspendida. Es suspendida. ¿Qué significa que no hay forma de conducir mientras dure la suspensión? Tiene que esperar que termine, que termine la la condena para que pueda conducir. Ahora, yo he sabido en casos muy, pero muy justificados, que con un buen abogado las personas sí pueden pedir un permiso provisorio para conducir. Eso sí está. Ya, pero eso, digamos, a ver, todas las leyes tienen ciertos, ciertos márgenes, ya, de tolerancia que los mismos abogados, todas ellas. Por eso digo, un buen abogado le puede conseguir un permiso provisorio para conducir, por ejemplo, si la persona es el único en ese pueblo que tiene licencia y tiene que trasladar, qué sé yo, a unos abuelitos y todo lo demás, le van a dar un permiso de conducción acotado, que puede conducir durante tal y tal hora y tal y tales días. Y tiene que comprobar todo aquello, sí. Y ahí le dan un tribunal, le da un permiso provisorio. Ya, pero eso es muy difícil, digamos, para eso tiene que contar con una muy buena defensa para que obtenga ese permiso. Lo normal es que no, es que la licencia sea suspendida y deba cumplir la suspensión como corresponde. Eso te puedo decir, Jorge. Profesor, ¿se aplican las dos leyes en el caso de lesiones graves, gravísimas a la muerte? Sí. Tal cual, Fernando, se aplican, no, a ver, las dos leyes, no. En el caso de lesiones graves, gravísimas a la muerte, la ley, no entiendo mucho el enfoque de tu pregunta, pero si me preguntabas que se aplica a las dos leyes, bajo la influencia de alcohol y ley emilia, y estado de ebriedad, que es ley emilia, no, no se aplica a las dos leyes, va a depender de la cantidad de alcohol que lleves. Si llevas menos de 0,8, te aplica la ley de tolerancia cero, ya, que esa no trae cárcel efectiva. O sea, si te, si te sorprenden bajo la influencia de alcohol, no te aplica la la cárcel efectiva. Si te, si te sorprende el estado de ebriedad, ahí te aplica la ley emilia. Por eso tenemos dos leyes diferentes. Para la cantidad de alcohol, de gramos de alcohol en la sangre, que es lo que está acá. Está ahí donde te acabo de poner la flecha, ya, diferente a este otro caso. ¿Ok? Entonces son dos leyes diferentes. Profe, ¿en qué consiste pena preventiva de libertad? Pena preventiva de libertad. Bueno, ahí ya nos metemos en un ámbito bastante grande porque resulta que eso se aplica a diferentes tipos de de delitos. Yo no soy abogado y no me voy a meter en eso. Lo único que te puedo decir, tal como dice, que es para prevenir la libertad porque las personas, un peligro para la sociedad, por lo menos la conducción, es un peligro que pueda seguir conduciendo, que es ahí. Entonces se le priva de libertad durante algún tiempo para prevenir. Puede, puede usarse justamente, es una persona reincidente en conducir en estado de ebriedad. Le pueden, le pueden, le pueden, le pueden pulsar esa pena. Pero esos son variables. No hay, no hay, no hay una, un dictamen fijo con respecto a eso. Sí, pero para que pase de uno a otro tendría que tomar primero, por lo tanto serían las dos. No, Luis Castillo. No, no se aplican las dos. No se aplican las dos. Se aplica o está en estado de ebriedad o está bajo la influencia del alcohol. Claro, para que pase a estado de ebriedad, tendría que haber estado primero bajo la influencia del alcohol. Pero resulta que cuando la persona va conduciendo, ¿cierto? Cuando lo sorprenden en el momento y lo toman el alcohol test, ya, la persona a lo mejor puede haberse frenado en estado en bajo la influencia del alcohol. Pero siguió tomando y pasó al estado de ley y condujo igual. Condujo igual. La pena estado de la, la ley Emilia que sanciona estado de ebriedad, ¿cierto? Sanciona ese hecho. Y nada más, no es que se aplique la otra ley tampoco. No se aplica para esto. Es simplemente, ha estado en estado de ebriedad, ya, ok, si no causó consecuencias y es primera vez, dos años suspensión de licencia. Olvidemos de la ley tolerancia cero y. Olvidemos de la ley tolerancia cero. Dos años suspensión de licencia porque iba en estado de ebriedad. El reincidente puede subir hasta cinco años hasta la cancelación de licencia. Causó consecuencias, lesiones graves, graves y son de muerte. Ya, inhabilidad de por vida al tiro. Porque iba en estado de ebriedad. Si hubiera ido bajo la influencia del alcohol, no tiene inhabilidad de por vida. ¿Se dan cuenta? No se enreden, muchachos. Tan simple como estáis. Ya, tan simple como estáis. Bajo la influencia del alcohol y el estado de ebriedad. No le van a preguntar más que lo que estoy hablando. Ya, no le van a preguntar sanciones o pena de cárcel preventiva o eh ¿cómo se llama? Eh ¿cómo fue que me dijo acá delante el otro? El otro alumno. Ya, pena preventiva de libertad. No, no le van a preguntar eso. ¿Ya? Si la cárcel efectiva y la cárcel efectiva se aplica cuando el conductor es sorprendido en estado de ebriedad conduciendo un vehículo y ha provocado lesiones graves, gravísimas a muerte. Ahí viene la cárcel efectiva. Ahí recién. Antes de eso no hay cárcel efectiva. ¿Pueden haber penas de cárcel? Sí. Dependiendo de las agravantes que tengan. O puede que no. Pero si produjo lesiones graves, gravísimas a muerte, fijo un año de cárcel efectiva. De hecho, miren, para que no le den más vuelta al asunto, les voy a mostrar otra presentación que tengo por acá. Aquí está. Y es tan simple como esto. Dice, ¿cuál es la principal novedad de la ley? Se refiere a la de Emilia. Por favor, lea lo que dice ahí. Lo voy a leer con ustedes. Desde ahora, aquel que es continuado conducido en estado de ebriedad, olvidémonos debajo de la influencia de alcohol porque el individuo se pasó tomando. Aquel que es conducido, que estado de ebriedad, con el resultado de lesiones, o sea, que ocasionó lesiones graves, gravísimas, o la muerte de una persona, deberá cumplir siempre en forma efectiva. Al menos un año de cárcel efectiva, no lo dice. Eso es. Como mínimo un año. Es más, los condenados podrán optar a libertad condicional una vez se hayan cumplido dos tercios de la pena. Recién entonces. Esa es la principal novedad de la ley Emilia. ¿Ok? No lo olviden. Acá lo tienen nuevamente. Dice la nueva ley, pero ya no es tan nueva, porque esto salió el año 2014 y tiene hartos años. ¿Ya? Ok. Ah, vamos entonces a la otra presentación. Esta está más resumida. Bueno, veamos ahora los detalles de la ley Emilia, que es justo lo que estamos hablando. Detalles de la ley Emilia. Que es más extensiva, más extensa que la otra ley, que la ley totalidad se acepta. ¿Qué es lo que sanciona la ley Emilia? La ley Emilia sanciona la conducción en estado de ebriedad. No se olvide. Acá tenemos. Conducción en estado de ebriedad. ¿Ya? Provocar lesiones graves o gravísimas. Todavía no llegamos a la muerte. ¿Ya? Pero por provocar lesiones graves o gravísimas. ¿Cierto? En estado de ebriedad. El tipo de sanción ya es cárcel efectiva. ¿Cuánto? Mínimo un año, como dice ahí. ¿De acuerdo? Aparte de cárcel, de inhabilidad de por vía para conducir. ¿Ok? La pena de cárcel puede subir desde un año hasta tres años y un día. Esto sí es variable. Esto va a depender de la defensa, las agravantes, las atenuantes. Esto de acá es variable. Ya puede ir de los tres años y un día hasta los cinco años. ¿De acuerdo? Ya. Misma situación. Conductor en estado de ebriedad. Ahora. Pero esta vez causó la muerte a otra persona. Causó la muerte. Igual que arriba va a tener como mínimo, como base, un año de cárcel efectiva. Y por causar la muerte, la pena de cárcel, dependiendo de las agravantes y atenuantes que tenga, puede llegar hasta los diez años. Desde los tres años y un día hasta los diez años. ¿Ok? Eso considera la ley Emilia. Después se agregar aún más modificaciones. La ley Emilia también sanciona el hecho de fugarse del lugar del accidente. Aunque no hay alcohol de por medio. Igual. El fugarse del lugar del accidente ya es considerado un delito. O sea, delante yo había dicho que cuando usted participa en un siniestro de tránsito, usted debe permanecer en el lugar. El irse del lugar se considera como que usted se ve a la fuga. Así que hay que tener cuidado. Y eso lo sanciona la ley Emilia. La ley Emilia también sanciona el negarse a revisar el alcohotezo o la o la prueba de alcoholemia. No sé si se acuerdan hace unos días atrás, una autoridad justamente del Ministerio de Transporte, si no me equivocó, fue sorprendida en estado de ebriedad. Y se estaba negando a revisarse los exámenes. Se estaba negando en principio. Después por una llamada a la fiscalía, accedió a revisarse el examen, dio estado de ebriedad y renunció automáticamente a su cargo. Renunció automáticamente. Pero solo hecho de negarse ya era un delito, ya estaba cayendo en un delito y hay ¿cómo se llama? Hay una predisposición a que sea culpable. Ya hay un pronóstico de culpabilidad con el hecho que se esté negando a realizar los exámenes. ¿Ok? Y por último, bueno, esto ya lo dijimos, la ley Emilia también considera como delito el lesionar gravemente o provocar la muerte a otra persona conduciendo en estado de ebriedad. ¿Ya? También la ley Emilia considera como delito el conducir con licencia cancelada o inhabilitada. Recuerden, cancelada es la persona que ya ha sorprendido tres veces en estado de ebriedad conduciendo y le cancela la licencia. No puede volver a conducir hasta los doce años después apelando, obviamente, apelando. Se puede apelar. La persona que está con la licencia cancelada y conduce igual y lo sorprende, está cometiendo un delito. O que tenga la licencia inhabilitada, que no puede volver a conducir nunca más de por vida y lo sorprenden conduciendo. ¿Ya? Ser reincidente en todos estos hechos que hemos hablado es considerado delito. La reincidencia de la conducción en estado de ebriedad. Y conductor profesional, o sea, llámese aquellos que conducen buses, camiones, ¿cierto? Conductor de licencias clase A. Que se ha sorprendido en estado de ebriedad en el ejercicio de su función. O sea, que ande trabajando con gente, con carga, que ande trabajando y se ha sorprendido en estado de ebriedad. Está cometiendo un delito también. Es considerado, la ley Emilia lo considera como delito. ¿Ok? Estas son entonces las principales consideraciones estimadas de estas dos leyes. Ley tolerancia cero y ley Emilia. Bien. Algunas cositas más con respecto al alcohol en la conducción. Preguntas que les puedo enseñar en el examen. Recordar que la concentración de alcohol en el organismo es muy variable entre una persona y otra. Nunca va a ser la misma. Ya esa pregunta igual aparece. Dos personas pueden tomar la misma cantidad de alcohol, pero pueden presentar niveles diferentes en su concentración. ¿Por qué? Porque la concentración de alcohol en el organismo depende de muchas cosas. Entre ellos de la envergadura física, de la edad, del hábito o costumbre, pero si se toma el alcohol en intervalos o rápidamente. Entonces la concentración del alcohol es muy variable. ¿Ya? Otra cosa importante, que los primeros efectos del alcohol se pueden notar con pequeñas concentraciones de alcohol. Con pequeñas concentraciones de alcohol ya hay efectos en la sangre, en el organismo. ¿Ya? Porque uno puede pensar que hay un poquito, solamente una copita, y eso no le hace nada, no le afecta. Puede ser que incluso en el examen esté bajo los límites permitidos. ¿Ya? Ok. Pero ya hay efectos. Ya hay efectos. Sobre todo el exceso de confianza. ¿Ya? Sobre todo el que algunas inhibiciones, cuando hablamos de inhibición, hablamos de temores, desaparecen. Ciertos temores desaparecen, la persona queda con más confianza. Eso pasa con pequeñas concentraciones de alcohol. Se atreve a hacer lo que no haría en condiciones normales. Lo que no haría estando sobrio, se atreve a hacer ya con pequeñas dosis de alcohol. ¿Ok? Otro tema, otro concepto importante a tener en cuenta, es que la concentración máxima de alcohol o los efectos más dañinos para conducir un vehículo, sobrevienen una hora después de haber bebido alcohol. Pasado una hora después de que está bebiendo o que bebió alcohol, se alcanza la máxima concentración en la sangre. Y ahí vienen los efectos más dañinos para la conducción. No confundiría entonces los primeros efectos del alcohol, que ya causan, cierto, algunas perturbaciones en el conductor. El primer efecto, aunque sea poquito. Eso sea a los cinco minutos. El primer efecto. ¿Ya? Y los efectos más graves o más dañinos para conducir un vehículo vienen una hora después de haber bebido alcohol. Ahí viene también la máxima concentración en la sangre. ¿Cómo se elimina el alcohol del organismo? Solamente mediante el metabolismo. Durante el paso del tiempo. ¿Ya? ¿Hay algo que pueda hacer que elimine el alcohol más pronto? La verdad es que no. Ni dormir un poco, ni tomar harto café, ni una ducha con agua fría, nada de eso. Elimina el alcohol totalmente la sangre. La mayoría de esos son mitos. Solamente el paso del tiempo y el metabolismo que desarrolla el organismo elimina el alcohol de la sangre. ¿Ok? Bien. Dicho eso, seguimos en las condiciones deficientes, pero ahora vamos a pasar a las drogas. Bastante similar a los efectos del alcohol. Bastante perjudicial igual. ¿Ya? Conducir bajo los efectos de cualquier droga está totalmente prohibido. Es un delito hoy en día también. Ya es sancionado también, ¿cierto? Eh y este temita parte con una pregunta que podemos ver acá. El consumo de cuáles drogas puede aumentar la distancia de reacción. Bueno, antes de contestar esa pregunta, vamos a decir que existen diferentes tipos de drogas. Ahí en el cuadrito podemos ver como las más comunes que tenemos en Chile. Hay muchas más. Pero son como las más, las más difundidas, las que más se consumen. La marihuana, la cocaína, el éctasis y la pasta base. Son las más comunes. ¿Ya? Eh ahora. Los efectos pueden variar, pueden ser diferentes, sí, pero todos son negativos. Las drogas se clasifican en tres grupos según sus efectos. En tres grupos según sus efectos. Están las depresoras que deprimen el sistema neuronal. Las reacciones son más lentas, la comunicación del cerebro con nuestras reacciones, con nuestros movimientos es más lento. Son drogas depresoras, como por ejemplo la marihuana. La marihuana es una droga depresora. ¿Ya? Están las estimulantes, que es lo contrario a las depresoras. Sobre estimulan el sistema nervioso central. La persona queda más activa, hiperactiva, de ello queda más impulsiva. Como la cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Ya? Son conocidas por ser drogas estimulantes. Y por último están las alucinógenas. En este caso, todas son alucinógenas. ¿Qué cosa es una droga alucinógena? Que alteran la percepción del, de la realidad, del, del espacio-tiempo también. ¿Ya? Alucinamos. ¿Cierto? Alucinógenas. ¿Ya? Entonces, depresoras, estimulantes y alucinógenas. Así se clasifican las drogas. La pregunta dice, ¿el consumo de cuáles drogas puede aumentar la distancia de reacción? Por favor, vean el cuadrito que tenemos acá y respóndanme ustedes, viendo cierto, este, esta tablita. ¿Cuál droga podría aumentar la distancia de reacción? La marihuana. El tiempo y la distancia de reacción. Sí. Muy bien. Solamente el marco me contestó. ¿Qué pasó con el resto? Estaban atentos. No, la pasta base no. Mire, enseguida voy a hablar de eso, Luis. ¿Ya? Enseguida voy a hablar de eso. La marihuana aumenta el tiempo y la distancia de reacción. ¿Por qué? Porque ya lo dije, es una droga depresora, nos deja más lento en nuestra reacción. Ya nos deja más adormecido, más aletargado, más tonto, dicen algunos por ahí. ¿Ya? Entonces, esa droga, claro, deprime, inhibe, aminora, ¿cierto? La capacidad del individuo de reaccionar rápidamente ante situaciones de la conducción, ante cualquier situación. Ok. El hecho que los otros cuadritos estén en blanco, no significa que esta droga no afecten la reacción, porque por ahí, Luis Castillo me puso la pasta base. Sí, afecta la reacción, pero generalmente no aumenta el tiempo de reacción, sino que estas otras drogas lo que hacen es dejar a la persona más impulsiva. No significa que las mejore. Ya, las voy a borrar. Estas otras tres, ¿cierto? Que acabo de borrar, no significa que mejore el tiempo de reacción porque están en blanco acá. No. No. Si bien es cierto, no retrasa el tiempo de reacción, pero también deja fuera de lugar la reacción en el sentido que la persona queda más impulsiva. Actúa de manera, ¿cierto? Impulsiva, incluso hasta agresiva puede ser. ¿Ya? Tanto la cocaína, como el éxtasis, como la pasta base peor, toda la pasta base. ¿Ya? Y sí, también la persona puede sufrir distracciones al volante y al sufrir distracciones, ahí también sí podría retardar su tiempo de reacción. Y justamente ahora había una pregunta que dice ¿Qué drogas causan distracciones al volante? ¿Qué drogas causan distracciones al volante? Por favor, ven a la tablita y díganme ustedes. ¿Qué drogas causan distracciones al volante? Muy bien, exactamente. Distracciones al volante causan todas, tal como vemos ahí, porque todas pueden cambiar, ¿cierto? Pueden hacer que nuestro foco de atención se derive a otra situación, que nos quedemos pegados, ¿cierto? Quizás en un celular, en la radio, en la música, en la conversación, en un pájaro que va volando, qué sé yo, y saquemos la atención de la vía, de la conducción, todas, todas pueden sacar nuestro foco de atención y pueden distraernos al volante, sí. Todas las drogas entonces son perjudiciales. La marihuana, dicen que altera la percepción de los colores, ¿ya? También de tiempo y espacio. Todas las drogas también alteran eso, la percepción del tiempo y del espacio, ¿ya? O sea, todas son alucinógenas también, ¿ok? Entonces, por último, podemos decir que el consumo de cualquier tipo de droga perturba las condiciones del conductor, altera negativamente las condiciones para conducir, ¿ok? Hoy en día el consumo de droga está bien masificado. Muchas personas consumen droga en el trabajo, incluso con autores profesionales, ¿ya? En todos lados está metido el flagelo de la droga. Y es bastante malo porque hay que reconocerlo y hay que decirlo. No sé si se han dado cuenta, pero generalmente las campañas de prevención están más orientadas al alcohol que a las drogas, siendo que tienen la misma letalidad, siendo que ambos son perjudiciales, pero no se ve mucha campaña contra la droga, ¿ya? ¿Qué pasará ahí? ¿Será que está la droga tan metida en todos los estamentos y organismos que de repente algunos prefieren callarla? Entonces, bueno, hay que ser sinceros, hay que decir la verdad, la droga altera las condiciones para conducir. No se puede conducir bajo el efecto de la droga, no se puede conducir. Aunque es más difícil pesquisarla igual también, por eso quizá cuesta un poco más detectarla, aunque están los narcotest para detectarla, pero no se realizan tan seguido como los alcotes o la alcoholemia, ¿ya? Entonces, no olvidar que no existe consumo sin riego. Si usted consume droga, lamentablemente no puede conducir, lamentablemente. Esa es la verdad. Muy bien, estimados, dejamos el tema de las drogas, continuamos. Ya nos queda poco el tema. Por acá me están comentando otra cosa. Ah, está saludando por ahí Salvador Rodríguez. Hola, Salvador. Estamos en la ventana de chat, por si acaso, Salvador. Ya, ¿qué tenemos acá ahora? Veamos. Cambiamos un poquito el tema ahora, pero seguimos las capacidades del individuo. Habíamos hablado harto de las capacidades alteradas por drogas, por sueño, por alcohol, por enfermedad, etcétera. Pero también puede ser que de pronto un individuo, una persona, esté, se encuentre en buen estado, esté con sus condiciones estables, ¿cierto? Ha dormido bien, no ha consumido nada ilícito y todo lo demás, y puede percibir de manera errónea la realidad. Eso le puede pasar a cualquiera, cualquier conductor, con mayor razón si tienes poca experiencia. Hay que tener cuidado con lo que percibimos porque a veces nos podemos autoengañar con lo que estamos viendo. Sí, pasa mucho, ¿ya? Sobre todo a distancia. Hay una pregunta al examen que dice que hay que desconfiar de las percepciones a distancia. Sí, correcto. Hay que desconfiar de las percepciones que de lo que vemos que está muy lejos porque nos podemos engañar con lo que estamos viendo, ¿ya? No se olviden de aquello. Voy a leer lo que dice acá al ladito y lo comentamos. Dice, las percepciones visuales deben originar decisiones seguras. Obvio, nosotros decidimos qué maniobra hacer en base a lo que estamos viendo, ¿ya? Después dice, por ejemplo, para adelantar un vehículo es necesario que nuestro cerebro juzgue la longitud de la distancia del adelantamiento y si el espacio disponible es el adecuado. Perfecto. Voy a explicar esto acá porque esto es bien importante. Voy a aprovechar esta imagen que hay acá arriba para dibujar un par de vehículos. Tenemos, ¿cierto? Hay un vehículo, aquí otro, ¿cierto? Y este pretende adelantar al vehículo que va adelante de él, ¿ya? Pretende hacer esa maniobra que acabo de dibujar. Ya. ¿Qué es lo que más cuesta percibir? ¿La velocidad que lleva este vehículo que queremos adelantar? No. Eso no cuesta percibir porque es fácil. Nos damos cuenta que va más lento que nosotros por algo lo queremos adelantar. ¿El espacio que ocupa este vehículo dentro de la calzada, dentro de su pista? No. Porque podemos ver bastante bien a los lados cuánto espacio queda, ¿cierto? Con el eje de la calzada o con la línea de borde de calzada. Así que sabemos que nuestro espacio, nuestra pista está suficientemente habilitada para adelantarlo. Bien. Con respecto al vehículo que vamos a adelantar, entonces es fácil percibir esas situaciones. Lo difícil es si viniera un vehículo en contra. Voy a dibujar allá un vehículo en contra que viene lejos. Ahí acabo de dibujar como un rectángulo rojito que viene en contra. Eso es lo más difícil de percibir. ¿A qué distancia viene aquel vehículo que viene en contra? ¿A qué velocidad viene aquel vehículo que viene en contra? ¿Alcanzaré a adelantar? ¿Vendrá muy cerca? ¿Vendrá muy lejos? ¿Vendrá muy rápido? ¿Vendrá más lento? ¿A qué velocidad viene? ¿Dónde será el punto de encuentro con aquel vehículo que viene en contra? Eso es muy difícil de calcular. Y muchas veces el cerebro se engaña. ¿Ya? Siempre yo les digo a mis alumnos que los adelantamientos es la maniobra más compleja de la conducción. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que cuando saquen su licencia de conducir traten de evitar de evitar los adelantamientos a alta velocidad en carretera. Porque esta maniobra en carretera a alta velocidad estoy hablando. Ya 70, 80, 90, 100 kilómetros por hora a alta velocidad. Esta maniobra a alta velocidad es bastante compleja y requiere experiencia, requiere buen control del vehículo. ¿Ok? Entonces, si recién hemos sacado la licencia todavía tenemos poca experiencia tratemos de no hacer adelantamientos a alta velocidad. Evitémosla de poder evitar. Esa maniobra requiere experiencia. Es compleja. Y una de las complejidades que tiene es que cuesta determinar cuánto espacio tienes para adelantar hacia adelante. Si alcanza o no. No haya venido una curva, no haya venido una bajada. Si viene un vehículo en contra, ¿a qué distancia viene? ¿A qué tan rápido viene? Eso cuesta mucho. Sobre todo cuando eres conductor con poca experiencia. Tenga mucho cuidado. En carretera, generalmente, los accidentes más fatales más fatales que hay los que dejan. Las peores consecuencias son los malos adelantamientos. Porque ahí te expones a un choque frontal a alta velocidad. Eso es peligrosísimo. Ahí no hay sobrevivientes prácticamente. Ya por las velocidades los impactos son demasiado fuertes. Cuidado con ese tipo de situación estimado. Cuidado con los malos adelantamientos. Si tengo dudas, chuta, no sé si alcanzo o no alcanzo. Si el espacio que tengo es suficiente. Si el 8-20 viene muy cerca o no. ¿Mejor? No, a lo mejor no adelanto. Así de simple. Es tan simple como eso. Toma la decisión de ah, ya, me espero un poco. Tan simple como eso. Eso es lo que te quieren decir aquí en este pequeño párrafo. ¿Ya? Se toma como ejemplo el adelantamiento. Hay otras situaciones donde igual te puedes equivocar en lo que estás viendo. Puedes tener una percepción equivocada. Por ejemplo, en caminos con muchas curvas. Cuando hay niebla. También. Había que contar una anécdota rapidita de la niebla. Hace hartos años ya cuando yo iba conduciendo en esa oportunidad con un bus. Iba con un bus. Anoche soñé conduciendo un bus de nuevo. Iba con un bus de personas y había mucha, pero mucha niebla en el verano. Fue pleno verano en la mañana. Tipín 8 de la mañana. Pero en ese tiempo también habían incendios forestales en la zona donde yo vivo. Habían incendios forestales y el humo de los incendios de los matorrales se mezclaba con la niebla. Y saben ustedes que se formaba una bruma muy espesa, muy espesa. Lleva con el bus pero muy despacio a la vuelta de la rueda. De pronto, entre la niebla vi unas cosas que se levantaban así, que se movían. ¿Y sabes qué fue lo que yo pensé primero? Eso es un caballo. Yo les juro que yo vi un caballo que se levantó de mano y como hacen los caballitos cuando se levantan de mano. Eso fue lo que yo vi. Obviamente ya era con la velocidad muy baja bajé más la velocidad y me fui la orilla y el tiro a la derecha. Las personas que iban conmigo igual se asustaron y me dijeron cuidado ya el güey iba como a 30 kilómetros por hora así de despacio entre 20 y 30 iba en la niebla en una zona semiurbana donde ya era carretera. ¿Ya? Claro, me fui a la orilla y resulta que no era un caballo. Ya, tuve una percepción equivocada de lo que estaba viendo pero sí tuve una buena percepción del peligro. El peligro estuvo bastante bien porque bajé la velocidad me orillé al tiro a la derecha ¿Ya? Pero no era un caballo sino que una persona ¿Ya? Era un peatón y de hecho era un colega que estaba con las manos así haciéndonos parar. ¿Por qué? Porque más adelante había un accidente de por lo menos 7 o 8 vehículos que habían chocado en cadena producto de la niebla tan espesa que había. Estaban todos con choque en cadena un choque una colisión múltiple de vehículos. ¿Ya? Nosotros cierto que íbamos en ese bus alcanzamos a como digo alcanzar reaccionar yo iba conduciendo alcanzar a ver a tiempo lo que para mí era como un caballito que se levantó de manos porque era una zona semi rural entonces había animales a veces sueltos en la vía yo iba siempre con ese temor a veces con mayor razón se veía niebla y con esa precaución iba y llevaba ese temor a veces uno conduce con miedo sí en esa oportunidad yo iba conduciendo con temor con temor y con mucho por lo mismo con mucha precaución ¿Ya? Entonces ver eso obviamente que activó mi alerta enseguida bajar velocidad no muy brusca porque atrás mío también venía en vehículo tirarme hacia la orilla del camino claro y era una persona más encima un colega que estaba haciendo para los vehículos para que no sigan chocando uno trasero ¿Se dan cuenta? Ya en experiencia entonces capaz que les pueda servir a ustedes el día de mañana entonces hay situaciones donde podemos percibir la realidad de manera diferente por supuesto que sí ya lo dijimos en las maniobras como los adelantamientos en lugares con muchas curvas con la niebla con la mala visibilidad cuando nos cansamos también en la vida también cuando vamos con sueño con cansancio vemos lo que no es muchas veces tener ilusiones ópticas porque vas cansado porque vas con somnolencia también ahí lo mejor es detenerse a descansar obviamente ¿Ya? Entonces eso las mismas rutas ves la sombra de los árboles pueden hacer que nos equivoquemos durante algunos segundos lo que estamos viendo por ejemplo que hay cuatro ejercicios que te muestran todos estos ejercicios todos estos son dibujos que están sobre una hoja de papel pero tú al verlos que es lo que piensas que esta es una carretera y donde las líneas están más juntas es un lugar más lejano y está dibujado sobre una hoja de papel el tamaño relativo también es un dibujo que está sobre el mismo plano pero que es lo que tú ves en primera instancia ves que son como unas torres que la torre más pequeña está más lejos en la densidad de pauta que es lo que ves parecen como olas del mar así donde las líneas están más juntas está más lejano y están todos dibujados en el mismo plano entonces claro nuestro cerebro no mide muchas veces la profundidad entonces ve lo que primero le interesa ver o lo asocia con algo ya conocido eso es lo que hace nuestro cerebro muchas veces y en eso nos puede engañar ¿ya? por eso nos muestran estos dibujitos para que veamos que realmente nuestro cerebro a veces se puede engañar eso estimado entonces con respecto a la capacidad de percibir bien ¿ya? y desconfiar de ciertas percepciones sobre todo a distancia o con mala visibilidad muy bien estimados ya vamos llegando al final de nuestro tema del día de hoy también es importante entender que la conducta del individuo es gravitante es muy muy importante en la conducción en las capacidades que tenga ¿por qué? porque el individuo puede tener muy buenas capacidades esto pasa mucho en la juventud muy buenas capacidades ¿cierto? de vista de reacción de motricidad de coordinación y todo lo demás pero su conducta y su sentido común no es el mejor por eso también es importante que aparte de tener las capacidades en buenas condiciones igual seamos conscientes seamos responsables ¿ya? en muchos casos dice sobre el factor decisivo el buen sentido el sentido común el buen juicio la responsabilidad dice que las reglas no necesariamente determinan cómo resolver diversas situaciones y cómo los conductores y usuarios de la vía ¿ya? eso también ¿qué nos quiere decir? nos quiere decir que a veces las reglas pueden ser muy cuadradas la ley de tránsito no lo involucra todo hay situaciones donde prima el buen juicio de cada persona de cada conductor ¿ya? por ejemplo le voy a dar un ejemplo yo sé que tengo preferencia de un cruce y ahí voy ¿cierto? y tengo preferencia de un cruce y de pronto hay un camión que se asoma y como es más grande y ese camionero no es muy responsable no tenía preferencia se mete y se mete igual ¿qué pasa si yo soy un conductor cuadrado prácticamente un robot que me guío solamente por lo que dice la ley? la preferencia es mía y sigo derecho sigo derecho sigo derecho sin bajar velocidad impacto con el camión eso iría si me pongo cuadrado que la preferencia es mía ¿ya? pero ¿qué pasa si uso el buen juicio? ¿cierto? el sentido común no, la preferencia es mía pero no me voy contra ese camión que acaba de salir bajo la velocidad aunque la preferencia sea mía y así no solamente con un camión puede ser con una persona que no me vio puede ser con un ciclista lo que sea ¿ya? entonces el buen juicio las reglas no lo son todo también está el sentido común del conductor ya y por último dice que la responsabilidad forma cultura de tránsito por supuesto que sí una sociedad va formando una cultura de tránsito con respecto a sus integrantes ¿ya? sus integrantes en la vida en este caso hablamos de tránsito sus conductores sus peatones cómo son cómo se comportan ustedes habrán visto que entre una ciudad y otra o entre un país y otro hay diferencias ¿ya? entre una ciudad y otra nomás realmente en el sur dicen que la gente es como muy relajada en la capital son todos más acelerados entonces es una cultura ya que está inserta en la sociedad ¿ya? hay algunas partes en una ciudad donde todos son muy respetuosos son muy relajados respetan los pasos peatuales en otras ciudades no mucho son bastante agresivos para conducir entonces cuando tenemos muchos conductores agresivos formamos una mala cultura de tránsito lo ideal sería tener muchos conductores amables y también peatones conscientes y ahí tendríamos una buena cultura de tránsito ¿ya? el tránsito la cultura de tránsito depende cómo cada uno de nosotros asumimos nuestro rol como conductor y eso obviamente depende cómo todos van asumiendo su rol como conductor o como peatón para formar una buena o mala cultura de tránsito es lo último que nos dice ahí muy bien estimados hemos llegado al final de nuestro tema el día de hoy como siempre vamos a nuestro examen que tenemos preparadito para ustedes sacar muy bien ¿cuál ha sido el tema del día de hoy? el individuo en el tránsito vamos con la primera pregunta ¿qué efecto sobre la visión tiene el conducir a unos 100 kilómetros por hora? ir a esa velocidad ¿afecta o no afecta? ¿qué efecto puede tener? ah el campo visual se reduce ya que a esa velocidad se tiende a fijar la mirada recta o lejos y resulta más difícil percibir movimiento a los lados B la visión se adapta automáticamente a la alta velocidad y por lo tanto el resto del tránsito se percibe igual que ir a una velocidad baja C la mayoría de los conductores se les aumenta el campo visual ¿se acuerdan lo que dije al principio? que las capacidades humanas tienen límite hablé de las velocidades y que por algo están esos límites de velocidades porque hay estudios que dicen que pasado esos límites nos va a costar más controlar nuestro vehículo porque la condición humana tiene cierto un límite no somos superhumanos lamentablemente ¿ya? y claro a alta velocidad el campo visual se va estrechando aunque tengamos alta experiencia eso siempre va a ser así a alta velocidad tendemos a tener visión túnel si eso pasa alternativa a la correcta vamos con la pregunta dos si un conductor va circulando por la calzada que se observe la imagen ¿a cuál riesgo debería poner menos atención? menos atención a al tránsito de la intersección que hay más adelante b a las puertas de autos que puedan ser abiertas c a los niños que puedan salir a la calzada entre los autos ¿a qué debe poner menos atención? tenemos la situación de un ciclista en eso yo pondría alta atención niños que puedan salir dentro de los autos también y como la calle es angosta y se ve auto al lado y lado estacionado también las puertas que puedan ser abiertas a lo que pondría menos atención por ahora sería el tránsito que hay más adelante porque la intersección todavía está lejos todavía no llego ahí a la correcta muy bien excelente pregunta número 3 me dice el mayor riesgo de conducir habiendo consumido drogas está dado porque todas actúan sobre todas ellas actúan sobre qué parte de nuestro organismo sobre el corazón A sobre B sobre el cerebro o C sobre las piernas todas las drogas actúan sobre el cerebro y el cerebro controla todo nuestro cuerpo nuestros movimientos nuestras reacciones nuestra percepción etc ese es el mayor peligro B la correcta muy bien pregunta 4 la mejor manera de evitar accidentes es A teniendo solamente buenos frenos B teniendo tiempo de sobra C conducir de noche donde hay menos vehículos en la vía una técnica para evitar accidentes es siempre ir con tiempo de sobra no andar apurado el apuro genera presión el apuro genera apremio al conductor y pasa por altos situaciones importantes salir con tiempo de sobra es lo mejor es una muy buena técnica pero correcta pregunta número 5 uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es A se busca lugares seguros para conducir B muchos no ven como peligroso conducir con alcohol C considerar que siempre es peligroso conducir la verdad la verdad que no siempre va a ser peligroso hay veces que conducir es bastante seguro ya eso es variable ahora considerar que conducir con alcohol no es peligroso ese es un factor que impide la buena evaluación de los riesgos del peligro ver la correcta ya no ver como peligroso conducir con alcohol eso es muy peligroso hay que ser consciente de aquello entonces ver la correcta vamos con la C que dice si usted le realiza una prueba de alcoholemia y ha estado fumando ¿le puede afectar el hecho de haber fumado en el resultado de la prueba? A no B depende de la ingesta C sí ¿qué opinan ustedes? no no afecta el humo del cigarrillo para este efecto no afecta no es bueno fumar no es bueno pero para este caso no afecta para las pruebas de alcohol no tiene nada que ver así que la A la correcta muy bien pregunta 7 dice uno de los 5 factores que impiden que evaluemos nuevamente se pregunta como lo mismo que evaluemos el peligro al conducir creer que se conduce mejor que los demás B creer que los seguros costean todo accidente C creer que los demás conducen mejor que nosotros ya uno de los factores que impiden el valor del peligro o que generan una baja percepción de riesgo este factor pasa mucho en la juventud pasa mucho en los jóvenes esto también se puede llamar como sobrevalorar sus capacidades sobrevalorar sus capacidades creer que porque se es joven se conduce mejor que el resto ¿ya? este tema ha estado bien de moda en los últimos años uno lo ha visto por ahí en redes sociales hoy en día como todo el mundo cuenta con un celular que es como una ventana al mundo yo creo que a todos no hubiera pasado lo mismo cuando éramos adolescentes hubiéramos tenido uno de estos aparatitos con toda la información que tienen ya uno llega y sabe no sé qué es lo que hay en Australia o qué se come en China o qué tipo de carretera de tránsito no sé hay en Japón entonces uno cree al tener toda la información cree que es mejor que los demás entonces yo creo que está ligado a eso el exceso de información hace hoy día que los jóvenes también sobrevaloren más conocimiento creyéndose estando por encima de los demás y también pasa al conducir esto siempre pasa al conducir creer que porque se es joven se conducen mejor que los demás y ese es un factor que justamente impide que veamos los verdaderos riesgos que existen ya lamentablemente por eso igual tenemos una gran cantidad un gran número en el rango etario de la juventud de fallecidos lamentablemente y eso no ha cambiado mucho siempre ha sido así y ahora la mayor cantidad de fallecidos se encuentra desde la edad de los conductores fallecidos desde la edad de los 18 a 29 años justamente porque muchos sobrevaloran sus capacidades muy bien alternativa a la correcta pregunta 8 hablando lo mismo los jóvenes son propensos a asumir riesgos durante la conducción debido a la baja percepción del mismo verdadero o falso bueno ya estaba hablando lo mismo totalmente verdadero totalmente verdadero vamos con la pregunta número 9 que dice si una persona ingirió alcohol ¿cuál efecto probablemente no le ocurrirá al conducir? no tendrá a aumento de la confianza en sí mismo b empobrecimiento de su juicio sobre la velocidad c aumento de la conciencia del riesgo que no le ocurrirá al conducir que tenga más conciencia pues si bebió alcohol no va a ser más consciente va a tener menos conciencia del peligro así que lo que no ocurrirá es la alternativa C muy bien y vamos a la última pregunta que dice al conducir con frecuencia nos vemos enfrentados a situaciones complejas que son provocadas por otros conductores si estas situaciones nos descontrolan y actuamos con agresividad las consecuencias pueden ser catastróficas y demuestran de nuestra parte que somos a inmaduros si no tenemos autocontrol b capaces de mantener el orden en la vía c importante porque hacemos valer nuestros derechos que opinan ustedes esto tiene que ver con la conducta vial también con el tema que vimos ayer estos temas están bastante vinculados convivencia vial con las capacidades del individuo si y si una persona anda reaccionando de mala manera ante cada error del resto y actúa agresivamente de notar que esa persona no se controla no tiene autocontrol ya y es es inmaduro emocionalmente alternativa a la correcta veamos como nos fue y vemos que están todas en verdes así es que ahí están todas las preguntas con sus respuestas explicadas pasadas en el tema del día de hoy cuál ha sido el tema del día de hoy el individuo en el tránsito muy bien estimados alumnos hemos llegado al final de la clase del día de hoy espero haya sido de su agrado y espero que les sirva en cuanto a todo lo que son a lo que es este proceso de estudio que ustedes están llevando adelante para poder incrementar sus conocimientos y responder bien sus exámenes ok estimados alumnos les doy las gracias por la atención prestada estén muy bien muchas gracias ahí marco luis fernando que se van despiendo los valores que más participan a cabo de él fernando marco luis ya pensé los nombres de memoria y todo el resto obviamente aquí igual ya gracias gracias paola feliz tarde igualmente alcanzas gracias sergio camila gracias a ustedes hasta mañana nos vemos que estén muy bien que tengan una hermosa tarde que les vaya muy bien no se olviden que estas clases quedan grabadas en la plataforma así que después también la pueden ver y no se olviden de recomendar la práctica test no despedimos por ahora me dice profe dice jorge tengo una duda con la pregunta 6 al fumar se refiere a cigarro marihuana a cigarro jorgito a cigarro cigarrillo ya al fumar se refiere a cigarrillo no le doga se refiere a cigarro jorge ya por si acaso no afecta una prueba de la alcoholemia a eso se refiere con marihuana está prohibido conducir totalmente prohibido ya ahora si cerramos sesión estimado muchas gracias por su atención nos vemos mañana si Dios quiere que esté muy bien hasta pronto chau chau